Cada noche Que me das un beso Y me entregas tu cariño De repente yo despierto Cuando sueño yo contigo Y recuerdo que he perdido Y recuerdo que he perdido Aquel cariño que fue mío ¿Qué voy a hacer? Si no vuelves a mi lado ¿Qué voy a hacer? Si ya todo ha terminado De repente yo despierto Cuando sueño yo contigo Y veo que yo he perdido Y veo que yo he perdido Aquel cariño que fue mío Tú no te preocupes Yo lo entiendo No te pongas a llorar No me digas nada Es así la vida Llévatelo Mi recuerdo para siempre Pero no podrás llevarte nunca Mi corazón Porque tengo que creer en el amor Me dices que no soporta Si ya que tardo siempre en llegar Y otra quizás Llego a encontrar Y eso no aguanto más No te beso más No te beso más No te beso más De esta forma cambiará Hoy me prometí que te tengo Que olvidar Que olvidar Aunque las noches Yo me enferme de llorar Y que no vuelva jamás A suspirar Hoy Aunque haya sido Mi único querer Yo prometí Que me tengo que impoler El sacrificio De no volverte a ver Hoy el sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni cador Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios Te juro Que te tengo Que olvidar Yo pensé Yo pensé Que podría Quedarme Sin ti No puedo Es difícil Mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado He dejado Mi puerta Entre abierta Y entraste tú Sin avisar No te apartes No te apartes De mí Oh No Todo el amor Que yo esperé En la vida Lo he encontrado Solo en ti Y hoy Y hoy resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien No sabe Nada Me han sabido Hacer feliz No te apartes De mí 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 No te apartes de mí